Gracias, Presidente. Buenos días, compañeros diputados y diputadas, pueblo salvadoreño que nos escuchan y nos ven por los canales legislativos y los medios informativos de nuestro país. Presidente, pues, solicitarle que la pieza A, 14A, perdón, que es iniciativa del Grupo Parlamentario de Gana, en el sentido se autorice con carácter excepcional a los consejos municipales afectados por el fenómeno climatológico que afecta al país, para que pueda ser utilizada los fondos que les otorga la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios FODES, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2018, en actividades encaminadas a enfrentar las consecuencias derivadas del dicho fenómeno natural, sea la primera pieza, porque en su momento voy a solicitar dispensa de trámite a raíz de los efectos climatológicos que está viviendo nuestro país. Así es que entiendo que hay otras piezas que últimamente se han introducido, tienen que verse las tres por junto, y quisiera que esta pieza 14 sea la primera después de los dictámenes, Presidente. Muchas gracias a todos.